Hola, si estás en este vídeo es porque te interesa conocer la manera más rápida de derrotar al jefe de zona de Greenforge, el que hasta la fecha es el más poderoso de la Early Access. Para ello tenemos que primero activar la forja en unos sencillos pasos. Necesitaremos mineral de mithral y uno de los moldes de armas y armaduras adamantinas. Si no sabéis dónde conseguir estos objetos, os dejo unos vídeos debajo de la descripción del vídeo donde podéis encontrar una guía de dónde encontrar los minerales y otra de dónde encontrar los moldes. Una vez lo tengáis, tendréis que poner el mineral en el crisol de la forja y cualquiera de los moldes en la cámara del molde. Después tendréis que activar la palanca de la forja activando una cinemática. Esto hará bajar la plataforma de la forja y a partir de aquí tendremos que ponernos tácticos. En primer lugar, aconsejo tener mínimo tres personajes para este boss, de esta manera podremos colocarlos estratégicamente. Uno de nuestros personajes, cualquiera de ellos irá en la palanca de la forja. Otro, uno que tenga preferiblemente un ataque a distancia, en el centro de la forja. Y el otro, cualquiera de ellos tendrá que activar la válvula de la lava para activar una cinemática del boss. Aconsejo desactivar el ataque de oportunidad de este último personaje. Bien, este jefe tiene una condición pasiva al estar encima de la lava que acabamos de activar. Se llama recalentado. Esta condición nos permitirá hacerle daño, pero si la pierdes se tornará invulnerable y no podremos hacerle daño alguno. Además, cabe resaltar que es vulnerable al daño contundente, por lo que en el caso de que podáis, llevar encima armas como martillos o mazas para enfrentarlo. Aunque incluso con estas no haréis demasiado daño teniendo en cuenta la cantidad de vida que tiene el boss. Lo más efectivo es atacarle con nuestro personaje colocado justo en el centro de la forja con un ataque a distancia. De esta manera conseguiremos que ese personaje coja el agro del boss. Es hora que el siguiente turno del boss, este se desplace hacia el personaje que tenemos en el centro. Una vez el boss se encuentre en el centro y siga recalentado, tendremos que activar la palanca de la forja. Esto hará un tremendo daño al boss y dejará KO a nuestro personaje que tengamos en el centro. También aparecerán unos diablillos, sudar de ellos y centraros en el boss. Lo más seguro es que tengáis que volver a activar esta válvula de lava para poder hacer vulnerable a Grimm. Una vez lo hagáis, tendréis que repetir la operación y este morirá aplastado. Eso sí, golpearle con vuestro personaje en el centro de la forja de nuevo para que Grimm no se mueva del lugar antes de que haya tiempo activar dicha palanca. Una vez le golpeéis de nuevo, el boss tendría que caer derrotado. Y sin más, esta es la manera más efectiva de derrotar a este jefe. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!